¿Qué nos puede decir acerca del tema de la tenencia responsable de las majotas y de salud pública? ¿Qué está pasando con los perritos abandonados en las calles hoy en día? Bienvenido a Siempre en Casa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusta escucharlo. Bueno, cuénteme. Ya el tema de los perritos abandonados es un problema de salud pública que ha tenido, es cierto, un caso que ha terminado de manera lamentable pero ¿qué se está haciendo para poder combatirlo o para poder controlarlo? Tenemos una ley que no se está aplicando, si bien es cierto ya sale lamentada aún las municipalidades no están implementándola. ¿Cuál es el problema aquí? Bien, la ley 31.311 que es la ley de esterilización de canes o la ley de cuatro patas Este año se logró la reglamentación y quedaba un pequeño pendiente allí de sacar el protocolo de esterilización. Era un protocolo que se debía de manejar sobre todo con la parte técnica y en estos momentos estamos ya casi a un 60-70% de avance del protocolo y tenemos que presentarlo en el tiempo que nos dieron de 60 días para poder presentarlo y de esta manera empezar a convocar a todas las municipalidades y hacerles saber cuáles son los medios con que deberían proceder. ¿Y por qué demoran tanto estos procesos? Para la reglamentación, la ley me parece que tiene ya dos o tres años se ha reglamentado recién, ahora hay un protocolo para lo cual me dices si no lo escuché mal, seis meses y luego hay que contactar a las municipalidades ¿Por qué tanto demora en el proceso? El procedimiento legal es que todos estos documentos tienen que ser aprobados con la autoridad En paralelo a ello se ha venido ya promoviendo a través de algunos gobiernos locales para que puedan implementarse sobre todo las zonas priorizadas donde hay mayor concentración de canes y también donde hay problemas de radio Entonces, este, aparentemente hay una demora pero es por el factor presupuestario Eso sí que estamos también trabajando en esa parte para incluirlo en el programa presupuestal 017 que es de saonoses y metaxénicas Cuando se puede tener la pertenencia en el tiempo y asegurando de que sí se deben lograr las coberturas de esterilización en función a lo que el gobierno local pueda planificar o hacer el número de cuántos va a ser cada año ¿Cuál es la idea? que los gobiernos locales se encarguen de poder por ejemplo, lo que dice la ley es poder esterilizar para controlar esta población y que no se reproduzcan más los perritos que están en situación de abandono ¿verdad? El tema es que el Ministerio de Salud promueve pero el que tiene que ejecutar es el gobierno local las municipalidades dado que la ley 27.596 también les indica que tienen que recoger a los canes que están deambulando en la calle y darle en este modo ya hacerle la esterilización y buscarle pues a quien se haga cargo de estos animales O sea, eso ya las municipalidades lo podrían estar haciendo Ah, sí, esa es la ley en su máxima expresión y en el reglamento Entonces Me está diciendo usted entonces que hay municipalidades las que no lo están haciendo están incurriendo alguna falta a la ley Así es, así es Ok Después de la pausa Doctor, me va a permitir que vayamos a escuchar los anunciantes Quisiera que me responda por favor ¿Cuál es la responsabilidad de cada una de las municipalidades de acuerdo a la ley que ya está publicada, reglamentada? Hay unos protocolos que faltan pero ya las municipalidades como usted mismo me está diciendo ya podrían estar haciendo cosas Entonces ¿Qué cosas podrían estar haciendo? Me lo responde por favor después de escuchar los anunciantes Seguimos conversando luego con Héctor Castañeda Especialista del Equipo Técnico de la Dirección de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Ministerio de Salud Y regresamos Una con 20 minutos Estamos de regreso en Siempre en Casa Mi nombre es Diego Pajares Errada Estamos conversando con el doctor Héctor Castañeda Especialista del Equipo Técnico del MinSA de la Dirección de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis por el tema de pues el problema que significa que haya tanto perrito abandonado en la calle y que puedan transmitir enfermedades a raíz de la muerte de esta mujer lamentablemente fallecida en Arequipa de rabia Doctor habíamos estado conversando acerca de la ley cuatro patas que hay un protocolo que faltan para ciertas cosas pero que ya está reglamentada ya está vigente y que si bien el MinSA está haciendo un seguimiento dicta ciertas cosas son las municipalidades distritales las que deben ejecutarlas entonces la pregunta concreta es ¿qué deben hacer las municipalidades distritales para quienes nos escuchan ¿qué debe hacer la municipalidad de tu distrito para poder trabajar en este problema de los perros callejeros? Por favor doctor cuéntenos ¿qué es lo que tienen que hacer los alcaldes? Lo primero primero que tiene que la municipalidad ya sea distrital o provincial tiene que estimar la población de los canes que existen en su jurisdicción perros y gatos cuántos hay hay una metodología simple que pueden hacer una estimación y saber exactamente cuál es la magnitud que tienen ahí en la población canina y en los embigatos segundo tiene que empezar ya a implementar su establecimiento de servicio veterinario donde tienen que realizar las campañas de manera permanente o en su defecto hacer convenios con establecimiento de la práctica privada para que puedan allí desarrollar mientras que pueda estar implementando en el tiempo la municipalidad su propio centro veterinario para que haga las esterilizaciones y ustedes como ministerio de salud han estado son el ente también encargado de supervisar que esto se cumpla o quién se ha llamado a supervisar que las municipalidades tengan todo esto porque si aún existen perritos en la calle quiere decir que las municipalidades no están haciendo su trabajo hemos estado informando hemos estado comunicando a través de nuestras tires o cerezas y tires y justamente el día lunes martes y miércoles hay una reunión nacional acá en Moquegua la ciudad de Moquegua sobre lo que es tenencia responsable de la compañía donde se convergen los representantes de las municipalidades como del ministerio de salud a través de las redes y de las direcciones a nivel nacional y justamente acá la municipalidad Mariscal Nieto de Moquegua es la convocante para este año de la séptima reunión conjuntamente con la dirección de Moquegua y ahí se va a debatir muchos temas sobre todo la parte técnica y operativa que deben desarrollar y es que aún todavía desconocen las municipalidades Estamos hablando de una reunión regional entonces o sea ¿han confirmado la presencia de todas las regiones? De todas las regiones se les convocó y están ya hoy día deben estar llegando ya casi la gran mayoría para que mañana a las 8, 8 y media empiece ya la reunión ¿Cuál es el gran objetivo de esta reunión? ¿Que las municipalidades puedan finalmente hacer algo? Porque evidentemente Claro para que tenga ya la idea y la apertura que deben de hacer si es que no están informados o no se han enterado bien sobre las leyes que están bien claras y sobre todo comprometer que se tiene que hacer sí o sí la implementación antes de que cierre el año Es decir ustedes la idea de esto es que las regiones a través de las regiones y las municipalidades para diciembre que estamos falta poquito nada más ¿se van a implementar este tipo de cosas? ¿Cree que es un tiempo suficiente? Yo creo que sí porque la primera parte que tienen que hacer es hacer su estimación regresarán los que están acá o los que están se van a enlazar bien virtual y ya se les comunican sobre la metodología de cómo estimar su población de canes y gatos y este eso es ser rápido o sea la estimación saber exactamente qué población tiene y luego paralelamente estar haciendo su implementación de su establecimiento de servicio veterinario o en su decreto que hagan convenio con muchos establecimientos de servicio veterinario de la práctica privada dando pues estas labores ¿no? con un tiempo transitorio ahora se había hablado también en la semana doctor acerca del tema de la compra de vacunas contra la rabia y la antirábica ¿no? y de que el ministerio conversamos con especialistas aquí que nos dijeron que el ministerio de salud no ofrece la titulación de anticuerpos para saber en qué nivel de protección están los animales por ejemplo ¿qué nos puede decir al respecto? ¿no hay una forma de saber en qué estado están ahorita a los animales que están en la calle evidentemente? Sí justamente el detalle es eso ¿no? de que no no se pasen de la titulación de los animales en la calle porque es difícil capturarlos en primer lugar en ese sentido más aún las municipalidades que no no implementan la captura de los animales de callejeros es su responsabilidad según las dos leyes que están vigentes pero nosotros como ministerio de salud garantizamos con la adacción a todas las regiones no falta la vacuna para ser estimado en forma casi tres millones de vacunas que se han distribuido a nivel nacional y están vacunando en campañas que es a raíz de lo que ha pasado o ya previamente la campaña la campaña de vacunación lo tenemos programado desde el año pasado para cada año se programó un año anterior y ya empezaron a partir de agosto algunos en julio empezaron a vacunar en función a su a su tiempo que tienen ellos y a su programación debe de terminar por muy tardar en octubre en este mes todas las a todas las regiones del país ya deben haber concluido su campaña bien doctor entonces vamos a estar atentos a la reunión que acaba de anunciar que van a tener son tres días no lunes, martes y miércoles me dice perdón a través de los diversos gobiernos regionales para que finalmente pueda implementarse al 100% porque si bien como usted acá ha anunciado hay vacunas se han mandado hay una campaña lamentablemente por más que sea una muerte por rabia que haya pasado es un ser humano que ha perdido la vida por ese tema y por no seguir la ley al fin y al cabo podemos resumir así es básicamente no seguir la ley que ya está reglamentada implementada y de verdad estaremos atentos a lo que puedan a los resultados de esa reunión entre regiones que va a dirigir el MinSA y que los gobiernos regionales van a canalizar a través de sus municipalidades y que todos deberíamos empezar ya a cumplir muchísimas gracias doctor Castañeda me agradezco mucho su atención de verdad que es un momento muy oportuno y pediría a través de su línea que desinvoque a las municipalidades que se pongan a hacer ya el trabajo ya que la ley y su reglamento ya está dado y está vigente y que el Ministerio de Salud pueda complementar con hacer el protocolo pero eso no quiere decir que pueden estar con las manos cruzadas esperando el protocolo para que se fijaran en implementación claro que sí muchísimas gracias la técnica responsable de animales de compañía incluye pues no solamente tener al perro sino que el propietario tiene que definir su responsabilidad vacunarlos y todo también si hay una morredura notificar avisar al establecimiento es la tríada práctica una morredura lavarse bien ir al establecimiento de salud y notificar donde ha sido accidentado y para que vaya ubicado el can y hagan las observaciones perfecto tenemos todo eso en cuenta relajándose mucho pudiéramos decir así la población lo está tomando muy a la ligera los accidentes de morredura y eso es la consecuencia que tenemos en este momento lamentablemente de una persona que haya fallecido es verdad es verdad lo que dice doctor Héctor Cazañedo muchísimas gracias no solamente responsabilidad de la municipalidad nos hemos concentrado en eso es cierto pero también los propietarios están en la obligación de mantener al día a sus perritos o gatitos con sus vacunas para evitar contratiempos una con 28 minutos vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos con más en Siempre en Casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!